Un saludo un día más en Experium Markets. Angelo, un saludo para ti también. ¿Todo bien? Muy bien, Ricardo. ¿Y tú? Perfectamente también. Genial, fantástico. Muchas veces, Angelo, en privado me has comentado que has tomado muchas decisiones en tu vida como en privado, ¿no? Sin decírselo quizás a tus padres o a tus contactos más próximos. ¿Cómo ha sido esto? ¿Qué lecciones o qué anécdotas me podrías contar sobre esto? Bueno, Ricardo, esta pregunta es muy interesante porque en realidad yo he tomado muchas decisiones, incluso cuando todavía era menor de edad, 17 años, que decisiones que fueron tomadas, escondidas, o fueron tomadas sin decírsela a mi madre, por ejemplo, a mi padre no, porque ya había muerto, sin pedirle permiso, a escondidas, incluso yendo en contra de lo que ella me había dicho que hiciera o que debía hacer. Y resulta que la mayoría, por no decir todas, estas decisiones que yo he tomado en contra de lo que quería mi madre, muchas de estas decisiones han sido geniales para mi vida. Por ejemplo, yo te podría contar la primera decisión real que yo tomé como adulto, incluso siendo menor de edad. Digo como adulto porque cuando tú tomas decisiones con tu vida, tú te estás responsabilizando, incluso a pesar de que los adultos, los mayores que tú, crean que eso está mal hecho o que es una locura. La primera decisión es que yo antes de estudiar economía, yo primero comencé a estudiar contabilidad, contaduría. Eso fue la primera carrera que yo comencé a estudiar, pero resulta que durante el primer semestre académico yo comprendí y entendí que la contaduría no era lo mío, que yo no sería feliz haciendo cuentas T, que yo no iba a ser feliz elaborando balances contables, que yo no iba a ser feliz haciendo eso. Y eso, y a pesar de que durante ese semestre en las asignaturas del primer semestre tuve muy buenas calificaciones, pero yo dije, yo pensé, pero yo haciendo esto 80 años, yo no me veo, o sea, no lo vi. Entonces, inmediatamente se cumplió el semestre, yo me salí de la universidad, yo me retiré. Yo no le conté a mi madre porque, primero porque yo vengo de una familia muy pobre, yo era la primera persona que entraba en la universidad, de una familia gigantesca, o sea, primos, tíos, de todo. El único que incluso hasta el momento ha terminado una carrera universitaria. Entonces, era muy fuerte que el único que lo logra y se sale. Entonces, era como el peor escenario. Entonces, pero además, ese primer semestre lo pagó mi madre y mi madre, ella trabajaba como operaria de fábrica en una compañía textil. Es decir, ella ganaba muy poco dinero y pagar un semestre de una universidad privada para ella eso era un esfuerzo increíble. Pero era el sueño, era su hijo cumpliendo ese sueño y etcétera. Entonces, era muy fuerte la decisión que yo estaba tomando en ese momento y yo decidí salirme. Yo me salí en primer semestre, yo corté. Yo lo que seguía haciendo es, mi madre me preguntó, ah, bueno, entonces ya terminaste el primer semestre, ahora vas para segundo, qué bueno. Y yo, sí, mami, yo ahí para segundo. Ah, ya, y las matrículas, ¿cómo vas? Y ya te matriculaste, ya, sí, no, todo, ya. O sea, yo seguí actuando como haciendo la pantomima de que yo seguía estudiando y yo me metí a hacer un curso, estamos hablando del año 1997. Yo me metí a hacer un curso de Excel. Excel en esa época era la jomba porque era el año 97. O sea, saber Excel, Word, PowerPoint, eso era una buena idea. Otros días, sí. Ahora eso... También es necesario. Sí, pero tú lo aprendes un niño de tres años y ya sabes. Sí, sí. Pero en mi época eso era una buena idea. Yo me metí, lógicamente no era reemplazar. Eso no reemplaza una carrera universitaria. Pero lo que yo decía era, bueno, como voy a estar estudiando eso, entonces yo igual tengo que salir de mi casa, llevaré libros, andaré con un morral, con un maletín. Tú ibas a la universidad igual, ¿no? Como si fuese a estudiar. No era la universidad, era un instituto por fuera. Vale, pero tú ibas de casa como si fueses a la universidad, ¿verdad? Exacto. Entonces mi mamá creía que yo hacía eso. Pero lo único era que lógicamente la intensidad de trabajo académico no es lo mismo para estudiar Excel que para estudiar una carrera, ¿verdad? Entonces, claro, ella vio que yo ya no trasnochaba tanto. Entonces ella le pareció. Ella vio que yo los fines de semana era más bien por libre, ¿no? Era más bien... Tenías tiempo, tenías tiempo. Había tiempo, había tiempo. Y entonces ella, como no es tonta, ella se fue para la universidad a preguntar por mí. Entonces, claro, lógico, yo en esa época yo trabajaba. Yo trabajaba en la empresa donde ella trabajaba. Yo era también operario de planta en esa fábrica. Entonces yo lo que hacía era ir a mi trabajo. Del trabajo iba, supuestamente, para la universidad y volvía a la casa a las 10 de la noche. Entonces yo volví a la casa a las 10 de la noche y mi mamá me estaba esperando. ¿Y cómo te fue? Y yo le dije, muy bien. ¿Y la universidad cómo va? Ah, genial. Ya. Pero ¿todo bien? ¿No hay nada que me tengas que contar? Y yo no. Entonces, vale, porque es que yo acabo de llegar de la universidad y me dicen que tú te retiraste, que tú no te matriculaste. Me mostraron tus notas, son buenas, pero tú no te matriculaste. ¿Y tú qué estás haciendo de 6 de la tarde a 4? Ella se imaginó. Ricardo, yo vivíamos en un barrio pobre, en un barrio donde tú tienes malos ejemplos. Entonces yo ya se imaginó lo peor, lo peor. Entonces yo no mami, es que... Bueno, entonces yo le expliqué porque me había retirado y también le dije que... que estaba haciendo era un curso de Excel. Bueno, no de Excel, era de... eso se llamaba, era manejo de Office, que es Excel, Word, PowerPoint, todas esas cosas. Entonces, sí, porque un curso es solo de Excel. Entonces ella me dijo, bueno, no, mira, tú yo creo que ya estás muy grande para hacer cosas con tu vida. Lo que yo te quiero decir es que yo no te voy a volver a pagar universidades. Ya de aquí en adelante tú, si tú quieres volver a entrar a la universidad ya será por tu cuenta. Entonces tú lo que tienes que hacer es, tú tienes que trabajar y estudiar porque yo no te voy a pagar eso. Ahora, si tú solamente te dedicas a trabajar, te vas de la casa. Ella me la dijo así. Si tú solamente te dedicas a... es decir, o sea, en el fondo ya me dijo, si tú te vas a dedicar a trabajar de albañil, de paleta, de mensajero sin estudiar, te vas de la casa porque yo... o sea, para eso es que no... ¿sabes? Entonces eso me pareció genial porque me puso contra las cuerdas un poco, ¿no? O sea, ella me dijo, tú tienes que trabajar pero también tienes que estudiar. Aquí solamente trabajar de... para hacer un paleta o un albañil o alguien que trabaja en la limpieza o este, eso no es como lo que yo espero de ti. Eso es lo como en el fondo fue... y fue un pensamiento genial. Ese pensamiento, o sea, me pareció que fue un tope el que tenía mi madre. Era alto, fue muy bueno y... pero igual yo tomé mi decisión. Yo me salí a la universidad, pero entonces, bueno, ¿y ahora qué hago con mi vida? O sea, mi madre me está echando porque si yo no vuelvo a entrar a la universidad, ella me sacó. Ella ya me sacó de una. Buscarte la vida. Entonces, yo empecé a buscar qué hacer con mi vida y en algún momento yo encontré la economía y dije, la economía me gusta. O sea, yo empecé a investigar... Ahí diste con la tecla. Y di con la tecla. Tú lo has dicho. Porque la economía es una carrera, es una profesión que al día de hoy me sigue enamorando. Es decir, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con economía. Todo me encanta. Entonces, como yo igual estaba trabajando, yo estaba ahorrando y yo ahorré para pagar el primer semestre de economía y así volví a comenzar y mi madre no me echó de la casa. Pero aquí viene la segunda cuestión y era que yo trabajaba con mi madre en la fábrica donde ella trabajaba y mi labor pues era... pues no me gustaba. Yo era operario de fábrica, pero mi función era como de comer una fábrica textil. En esa época ahora no. Ahora se hace con un robot que, por ejemplo, extiende la tela sobre una mesa gigantesca y un robot, o sea, tú estás en un ordenador y pones unos planos como una maqueta y le dices al robot corta aquí, 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 aquí. Entonces, claro, se extiende la tela y entonces el robot empieza a cortar con una sierra y eso es rapidísimo. En la época en la que yo trabajaba en esa fábrica eso lo hacía manualmente con unas máquinas. Entonces la gente lo que hacían era poner unos moldes encima de la tela y ir cortando. Entonces lo que hacen es los moldes que son como los dibujos de las prendas, cada dibujo es muy junto al otro para que no haya mucho desperdicio de tela entre prenda y prenda. Pero el hecho es que sí se desperdicia. Entonces, ¿cuál era mi función? Todo ese desperdicio se metía en en unas bolsas, pero juntaban diferentes calidades de telas, lo que era licra o algodón, lo revolvían, también revolvían los colores. Y cuando yo entré aquí me dijeron, mira, tu función es, había una bodega llena de esas bolsas, llena. O sea, era el triple de grande que este salón es un poco grande. Y estaba lleno. Tu función es clasificar todo lo que, ¿cómo le llamaban? El desperdicio de la tela. Sí, bueno, lo que sobraba. El retail, el recorte. Lo que tienes es que clasificarlo por calidades y por color. Pero claro, cuando tuvieras esas bolsas, era ver bolsas y era ver un collage de colores. Claro, esa era mi función. O sea, era un trabajo triste. O sea, era un trabajo para morirse, para, yo lo tengo que decir abiertamente, para cortarse las venas. Y la persona que hacía ese trabajo se había retirado hace tres meses. Por lo tanto, había el trabajo acumulado de tres meses de una fábrica que todos los días corta y corta prenda. O sea, eso era la locura. Y claro, yo tenía 17 años, luego no sale del colegio. Yo creo que todos salimos del colegio pensando que nos vamos a comer el mundo, soñando. Es decir, no, toda esa alegría, todo es paz, todo es amor. Hasta que veis la realidad. Todo ese ligar. O sea, no, o sea, uno piensa, no está en ese cuento. O sea, cuando tú llegas a eso y te estrellas. Y el hecho es que, claro, yo estoy allí como pasados tres meses. Entonces, cuando yo terminé la universidad, a los dos meses, cuando yo terminé ese semestre en el cual me retiré, a los dos meses tomé la segunda decisión que fue clave para mí y fue retirarme de allí. Entonces, yo me retiré, yo pasé la carta de renuncia y yo, mi madre trabajaba ahí cerca. O sea, allí a pasos. Yo no le dije nada a nadie. Si yo no le dije, mamá, yo me voy a retirar. No. Yo llegué, yo fui a donde la jefe de planta de producción. Yo me voy. Entonces, pues entre lágrimas. Yo era un chaval, yo era un niño. Y yo me voy y tal, tal, porque yo sabía lo que se me venía encima. O sea, no tener trabajo, sin dinero, ahora qué vamos a hacer, cómo voy a pagar los estudios y tal. Entonces, pero también fue una decisión fantástica porque después de eso me metí en otra cosa que no era buena, pero que era mejor. Que era no un escalón, era como un centímetro arriba. Pero ya era mucho en esa época. Pero resulta que un centímetro, o sea, es más duro ir de cero a uno que de uno a infinito. Y yo estaba yendo de cero a cero coma cero uno, pero igual era un avance. Y esa decisión resultó ser fantástica por lo que después comenzaron a, después de los años comenzaron a hacer, a pasar cosas. Mira, yo lo que, yo porque he hecho todo este cuento y toda esta perolata por lo siguiente, porque muchas veces los padres muchas veces sienten en su corazón frustración porque no han logrado hacer ciertas cosas importantes con su vida. Y muchos padres quieren descargar en los hijos la responsabilidad de hacer lo que ellos no fueron capaces de hacer. Y quieren que los hijos vivan la vida de ellos o la vida que ellos no pudieron vivir. Esto está muy bien y esto tiene lógica. O sea, los padres quieren que los hijos vivan mejor que ellos. Eso es lógico y es, está bien, o sea, es noble incluso ese pensamiento. Lo que ocurre es que muchas veces los jóvenes terminan viviendo la vida de sus padres. No es poco frecuente ver que jóvenes terminan realizando la profesión de sus padres, terminan regentando el negocio de sus padres. Probablemente un negocio que ellos no quisieran administrar porque no es lo que se les da mejor o lo que ellos quieren hacer con sus vidas. Terminan estudiando lo que les, lo que estudiaron sus padres. Por ejemplo, medicina. Medicina es una profesión en la cual tú tienes que ver sangre, tú tienes que abrir el canal muertos, tú tienes que cortar extremidades, incluso en el primer año. Y hay jóvenes que lo hacen a pesar de que odian ver sangre, a pesar de que ciertas cosas, y tú les preguntas por qué lo hiciste. No es que mi padre fue médico, mi abuelo fue médico, mi tatarabuelo fue médico, y etc. Pero yo odio la medicina, odio ver sangre, tal, yo no me satisface. Igual pasa con abogados, con arquitectos, en todo tipo de cosas. Gente que termina viviendo la vida de otras personas. Y esto me recuerda, por ejemplo, lo que decía Steve Jobs, en el sentido de que tú no te puedes pasar la vida viviendo bajo los parámetros de otros, o viviendo la vida de otras personas, o persiguiendo los objetivos de alguien más, o viviendo dentro de la filosofía de alguien más. Tú tienes que vivir tu vida, tú tienes que perseguir tus objetivos, tú tienes que perseguir tus sueños. Y muchas veces, esto lo tendrás que hacer, la mayoría, creería yo, esto lo tendrás que hacer en contra de lo que te dice tu familia, en contra de lo que te dicen tus padres, tus hermanos, tus amigos, la sociedad. Tú tendrás muchas veces que ir en contra de ellos para poder lograr tus objetivos. Yo pienso que, mira, no sé si esto suene, no sé si esto suene como le podríamos llamar, egoísta. Pero primero eres tú y después los demás. Porque al final de cuentas, el día que nos vayamos a morir, ¿qué vamos a decir? No es que yo hice esto por hacerle caso a mis padres, o por seguir los designios de ellos, o porque ellos se sacrificaron. Entonces, como ellos se sacrificaron. Por ejemplo, yo podría decir, no es que mi madre como hizo un sacrificio enorme para pagar el primer semestre. Entonces, yo voy a trabajar como contador los próximos 80 años. Eso no tiene lógica. Porque además, yo te digo algo, la forma, si yo no hubiese tomado determinadas decisiones en contra de mis padres, o en contra de lo que tenía sentido, o en contra de lo que era la lógica de mi familia, si yo no hubiera tomado ciertas decisiones, yo no viviría como vivo hoy. Y mi madre hoy se beneficia de eso. Es decir, yo fui en contra de ella, y ahora ella se beneficia del ser humano en el cual yo me he convertido, o de las cosas que hoy he logrado. ¿Qué crees que hubiese pasado si le hubieses dicho la verdad de primeras a tu madre? En estas dos cosas que nos has contado. Ella hubiese intentado, por las buenas o por las malas... La primera, cuando decidiste dejar la... Cuando decidiste dejar la universidad. Por las buenas o por las malas... Que tú continuases. De que yo continuase. Pero total, o sea, guerra total. La tercera guerra mundial. Pero total. ¿No habría la posibilidad de que tú hubiese entendido y hubiese dicho, pues mira Ángelo, tú... Yo entiendo que no te guste contabilidad, pero bueno, lo probamos con economía, por ejemplo. Yo creo que no. Hubiese sido muy... Hubiese sido una discusión muy fuerte. O sea, hubiese sido la guerra total. Hubiese sido... Sí, hubiese sido la guerra total. Igual con el trabajo también hubiese sido la guerra total. Desafortunadamente mi madre no tiene un carácter que... Yo creo tener un carácter fuerte, que yo también lo tengo. Yo tengo un carácter muy fuerte. Yo tengo unas convicciones muy fuertes que yo en el camino yo he intentado cambiarlas. Yo sé que yo hubiese tenido... Hubiéramos chocado de manera frontal. Mira, yo te digo una cosa, Ricardo. A mí, por correo electrónico y por redes sociales, muchos jóvenes me llaman a pedirme consejo en el sentido de decirme, Ángelo, es que yo quiero hacer esto o quiero emprender o quiero estudiar esto, pero yo sé que si yo le cuento a mis padres, ellos no me dejarán o... ¿Tú qué me aconsejas? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo hago escondidas? ¿Lo hago en contra de ellos? Y yo la verdad es que en ese caso yo solamente puedo responder lo siguiente. Yo no sé, porque cada situación es diferente. Y cuando quien me está pidiendo consejo es un menor de edad, es muy delicado que un adulto como yo y un total desconocido les ofrezco un consejo que puede generar un conflicto. Eso yo, además que yo desconozco detalles puntuales de la situación interna de la familia, de él, de cómo es él. Por ejemplo, un chico me puede decir a mí, Ángelo, ¿yo qué hago? Es que yo quiero hacer esto, pero mis padres no me dejan, pero yo no conozco al chico. Puede ser que el chico sea un vago, puede ser que el chico sea de los que me tienen en las esquinas, puede ser un chico que todo día se mantiene fumando marihuana en los parques. Yo no sé cómo es él y yo no sé si la desconfianza de los padres es porque él no se ha ganado su confianza y porque es eso. Entonces, por ejemplo, yo conozco tu situación, tus padres te dan toda la confianza, te apoyan en todo, yo diría que de manera total, pero yo te conozco a ti, tú eres buen estudiante, buen muchacho, tú eres un hijo que creo que es modélico. Es decir, que como padre, yo creo que uno diría, bueno, es que él cumple en todo, entonces yo, es difícil no apoyarlo. Pero ya cuando un joven, uno dice, no cumple en el colegio, es un vago, mantiene con malas compañías, llega a la casa a las 12 de la noche, le gusta la marihuana, entonces uno dice, bueno, es más difícil, ¿no? Es más difícil, entonces a mí me queda muy difícil ofrecer consejos tan puntuales y tan potentes a un chaval que yo no conozco de nada. Pero lo que yo sí tengo que decir es lo siguiente, nosotros tendremos que vivir nuestra vida y tendremos que tomar decisiones. Tú tendrás que saber qué es lo que más te conviene, tú eso lo tendrás que encontrar, eso lo tendrá que encontrar cada ser humano. Cada uno de nosotros deberá ser capaz, deberá tener la valentía, deberá tener las agallas, deberá tener los huevos, deberá tener los cojones de encontrar su camino, porque al final de cuentas, todos estamos de paso por este mundo, todos nos vamos a morir. Ayer ocurrió un atentado en Barcelona, después a la madrugada ocurrió un atentado aquí en Cambridge, que es donde yo vivo, un pueblo costero, donde nunca ocurre nada, donde lo peor que ocurre es que alguien se pasó la calle y lo atropelló una motocicleta, o sea, yo nunca he visto cosas tan graves aquí, entonces, y ocurren cosas donde ha muerto gente en sitios donde yo mantengo, es decir, yo ahí hubiera podido morir fácil, nosotros aquí estamos de paso, todos nos podemos morir en cualquier momento, por enfermedad, por violencia, por lo que sea, lo único que se necesita para morir es estar vivo. Entonces, creo que uno se da cuenta que uno, la vida uno la tiene que vivir a tope, pero uno no puede ir a gran velocidad en la dirección equivocada, eso es un error gravísimo, uno no puede ir, uno no puede pasarse la vida viviendo a tope en la dirección equivocada, porque al final de nuestros días, nosotros vamos a llorar en nuestro lecho de muerte, porque no vivimos nuestra vida según nuestro criterio o según lo que nos hubiese hecho felices. Yo creo que esa es la reflexión que yo quiero dejar, yo aquí no quiero que ahora los jóvenes haya una guerra total contra sus padres y contra su familia, no, eso, yo, además hay otra cosa que no quiero que se me olvide, en la vida nosotros tenemos que ser estratégicos, para prosperar nosotros necesitamos aliados, es más difícil prosperar cuando nosotros nos buscamos enemigos por todos lados. ¿Qué quiere decir esto? Tú quieres hacer algo que evidentemente va en contra de lo que quiere la sociedad, que quieren tus padres o tu familia, pero tú tienes que ser inteligente, tú tienes que ser listo, tienes que ser estratégico. ¿Qué es ser estratégico? Por ejemplo, yo era buen hijo, yo era buen estudiante, yo era trabajador, yo era un ejemplo en mi familia, mucho antes de prosperar, yo era un ejemplo en mi familia, entonces, de una u otra forma, yo no sé cómo le podemos llamar a ese mundo, si es el karma, o uno va formando buena vibra, o uno se van alineando los planetas, yo no sé cómo llamarle a eso, sino que hay una energía que tú, eso lo construyes, que es diferente de si yo dijera, no, es que yo era el que mantenía en las esquinas, yo era un marihuanero, yo mantenía con malas esquinas, no, 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 nadie de los que me conoció cuando yo era joven puede decir, no, Angelo, mantenía con delincuentes, con chicos que mantenían en malos pasos, se quedaba hasta tarde en las esquinas, le gustaba el vicio, nadie puede decir eso, yo era un ejemplo en mi vecindario, en mi familia y para todo el mundo, mucho antes de prosperar, entonces, lo que tú sí creas es una buena, una buena energía que al final de cuentas eso te va llevando hacia un sitio que es bueno para ti, entonces lo primero es que tienes que ser estratégico y ser estratégico parte por eso, por ser bueno, por ser un ejemplo, por hacer las cosas bien, ¿vale? Lo segundo, ser estratégico parte por no echarte a todo el mundo encima, no echarte, por ejemplo, yo ahora te acabo de decir, si yo lo hubiera dicho a mi madre, hubiese sido la guerra total, entonces yo lo que sentía en ese momento era que yo necesitaba tranquilidad para tomar decisiones y tranquilidad para ver cómo, o sea, yo lo que necesitaba era ganar tiempo. La alternativa, ¿no? Sí, pero necesitaba ganar tiempo, yo necesitaba, era como si tú estás en un partido de fútbol y el adversario está a tope en tu campo y entonces alguien te mete el pie y tú te quedas en el piso y haces la payasada y tú estás ganando tiempo para que se enfríe un poco o te demoras en sacar el balón porque tú quieres que se enfríe, el contrario se enfríe, entonces tú lo que ganas es tiempo, eso es estratégico, eso es estrategia, tú tienes que saber cómo son tus padres, cómo es tu entorno para saber tú cómo te mueves, porque el hecho es que antes de tener resultados, nadie confía en ti, todo el mundo es un valiente para decir, sí, Ángelo, yo sabía que lo iba a lograr, él se le veía que iba a hacer esto o yo siempre lo supe y eso es pura paja, cuando antes de que tú logras cosas, nadie cree en ti, nadie te apoya, nadie, 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 o sea, porque al final nadie cree que tú vayas a lograr cosas importantes, cuando ya lo logras, allí sí dices, Ángelo, cuenta conmigo para lo que sea, yo estoy a tope contigo, estoy 100%, todo el mundo, tú eres un ejemplo, ahora sí, cuando ya no hace falta, pero el hecho es que cuando estamos comenzando, ese tipo de apoyos no existen y como no existen, tú tienes que ser estratégico, ¿qué es ser estratégico? Esto lo expliqué en un video, de que tú, tú tienes que ir calladito, tú tienes que ir calladito la boca, mientras tú te capacitas, mientras tú te calificas, mientras tú empiezas a tener resultados, mientras tú te puedes mover por tu cuenta, tú sabes cómo es tu entorno, tú a tus padres les podías hablar porque eran, son personas con las que se podía hablar y porque tú tenías tu confianza, pero cada cual sabe cómo son sus padres y tienen que ser estratégicos, mientras consiguen el resultado, ellos tienen que ir calladitos, 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 como el león cuando va detrás de una gacela, el león no se le va de frente, el león se agazapa, se tira en la hierba, se queda quieto y va avanzando poco a poco y cuando ya está a 3 metros, es cuando la gacela se da cuenta y ya no hay nada que hacer, es decir, ya cuando la gente se, cuando mi madre se dio cuenta de que yo había salido de la universidad, ya no había nada que hacer, ya estábamos a mitad de semestre y ya no podía volver, igual cuando me retiré del trabajo y ya no había nada que hacer, yo ya había pasado la carta de renuncia. Uno tiene que ser estratégico porque lo que necesitamos es aliados y lo que necesitamos es tiempo para poner nuestras ideas en orden, lógicamente cuando uno es joven, uno tiene de todo menos ideas en orden, uno no sabe qué hacer con su vida, uno está buscando su camino, uno, pero yo veía cómo vivían mis padres, mi familia y yo ese camino yo no lo quería, pero yo tampoco sabía, yo tampoco sabía lo que yo sé ahora, yo no lo sabía, por eso es tan importante lo de los mentores, pero yo tampoco sabía que existían mentores, yo, o sea, nada, eso yo lo sabía. Estabas a principio. Entonces yo estaba como, yo estaba como en el ensayo y el error y yo necesitaba ser estratégico, necesitaba ser, ganar tiempo, entonces ese es mi, eso es lo que yo, como la reflexión que yo le quiero ofrecer a los jóvenes, tienen que seguir su camino, tienen que seguir su instinto, lo que vayan a hacer, tiene que ser, porque le van a ser bien para ellos y bien para los demás, es decir, así ellos no lo sepan, tú estás haciendo algo bueno, tú en tu corazón sabes que estás haciendo lo correcto, algo bueno, así ellos de momento eso les genera un conflicto, pero tú tendrás que tomar decisiones para hacer de tu vida lo que tú quieres hacer con tu vida y tú tendrás que afilar tu capacidad para negociar, tú tendrás que ser estratégico, tú tendrás que ser listo, tú tendrás que ser inteligente para ir moviéndote paso a paso hacia donde te quieres llegar a mover y eso es lo que, mira, hay algo que a mí me marcó mucho y es cuando yo tenía 18 años, no, yo tenía 20 años, murió un primo mío de forma violenta, él murió, él tenía 26 años y era alguien que yo quería muchísimo, yo creo que era uno de los primeros que yo más quería, 26 años, tenía su negocio propio, era una persona feliz, agradable, la gente lo quería, tenía un futuro por delante increíble y allí es donde uno se da cuenta de lo que yo te dije anteriormente, la vida es prestada, la vida es un ratico, como dice Juanes en un disco y como la vida es prestada, nosotros lo que nos queda de existencia, el tiempo que tenemos ahora, lo tendremos que vivir según nuestro criterio y según lo que nosotros queremos que hacer con, creemos que es lo correcto que tenemos que hacer con ella, como lo decía Steve Jobs y bueno, eso era lo que te quería contar Ricardo. Muchas gracias por estas dos anécdotas, bueno, unas cuantas anécdotas que son las mejores porque están basadas en hechos reales, por decirlo de alguna manera y qué te parece si les pedimos a los seguidores que nos dejen sus anécdotas también en los comentarios, porque seguro que como las tuyas, a patadas y de las cuales podremos aprender muchísimo también. Yo creo que sí, sería muy interesante que todos nos cuenten sus anécdotas, qué tipo de sesiones quieren tomar o han tomado y las han tomado y han resultado muy bien y han sido en contra pues de lo que los demás querían para ellos, etcétera, sería interesante. El tipo de relación que han tenido con sus padres, con sus familiares, cómo lo han planteado, como diferentes alternativas, porque por ejemplo estamos viendo que entre tú y yo por ejemplo somos casos completamente distintos y los dos, bueno, tú vas mucho más adelantado que yo, pero los dos vamos subiendo, entonces se puede llegar a un destino partiendo de diferentes sitios, claro. Desde ahí queda la invitación planteada. Totalmente. Pues muchas gracias a ti, Ángelo, y muchas gracias a ellos también. Gracias, Ricardo. Un saludo. Hasta pronto.